...de Venezuela, avanza en ese país el proceso para tratar de remover por vía democrática al presidente Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral confirmó oficialmente ya la revisión de las firmas entregadas por miembros de la oposición. Está en marcha el proceso, se necesitan 200 mil firmas, fueron presentadas más de un millón y medio, como nos dice Francisco Ruiz Tieta. Un millón ochocientas cincuenta mil firmas y huellas dactilares comenzaron a ser verificadas. De manera sorpresiva, las autoridades electorales anunciaron que el proceso de revisión de las manifestaciones de voluntad por el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro había comenzado. Durante tres días o cuatro, o quizás hasta lunes o martes, se van a estar con el proceso de contabilización de las planillas. Y es que en las primeras de cambio el gobierno comenzó con peros y cuestionamientos. El primero de ellos, que un millón de estas firmas entregadas por la oposición son falsas, pero ni siquiera se habían invierto las cajas entregadas. Y andan diciendo que se activó el mecanismo de referendo, eso es completamente falso. Aquí no se ha activado absolutamente nada. También vinieron las amenazas gubernamentales contra militares que aparecieron firmando por el revocatorio opositor y contra empleados de la administración pública que también lo hicieron. Si ahí uno encuentra a un señor que es director del ministerio XYZ o de la gobernación de la alcaldía firmando para que revoquen al compañero presidente Nicolás Maduro, tiene que irse de manera inmediata de ese cargo. Una operación que analistas consideran de miedo para buscar desactivar el impulso que está tomando el referendo revocatorio en la opinión pública. Un grupo de dirigentes opositores intentó reunirse con las autoridades electorales para exigir el cumplimiento de la constitución, pero no fueron recibidos. Nosotros deberíamos tener en Venezuela referéndum revocatorio en el tercer trimestre de este año. Una fecha que luce optimista para la oposición, pero que el gobierno rechaza. Sus distintos voceros hablan que si se realiza el revocatorio sería para mediados del 2017 y que en todo caso el recurso constitucional es solamente una opción y no una obligación. Será una gran batalla entre el gobierno y la oposición. Esta deberá empujar al límite para intentar quebrar la resistencia que vienen aplicando los organismos del Estado. Una especie de pelea sin reglas donde al parecer todo vale. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.